En el distrito de Miraflores, este es el punto elegido por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para supervisar los trabajos de mantenimiento en la Costa Verde. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntenos sobre estos trabajos. Mira, estamos aprovechando estas semanas de cuarentena que hay un poco menos de circulación vehicular para trabajar vías. La semana pasada trabajamos lo que es el Sanjón o Vía Expresa. Ahora estamos aquí en la Costa Verde, haciendo labores de parchado, limpieza, pintado, mejora de los puentes, escaleras, en fin, poniendo al día esta importante arteria que es una arteria por la cual casi todos los días circulamos los ciudadanos limeños. Alcalde, permítame cambiarle el tono de la información. El día de ayer llegó este primer lote de vacunas de Sinopharm al Perú para inmunizar a la población. En esta primera fase, ¿los médicos serenazgos contra el COVID-19? ¿Cuál es la prestación sobre esto? Mira, esa es una buena noticia, ¿no? Es un primer paso importantísimo. Con 300.000 dosis, se espera que se complete al millón y así que siga llegando. El objetivo del gobierno nacional es poder inmunizar al 100% de la población. Y ese tiene que ser el objetivo y todos tenemos que sumarnos a ello. Mira, nosotros hemos hecho llegar un listado de alrededor de 2.000 personas que serían las que estarían en la primera línea y se espera, como tú bien has mencionado, la información de los otros distritos. Ya hemos recibido de 7 distritos, esperamos recibir el resto de los 42 para poder poner esa información a disposición. Estamos ingresando en una segunda semana y la última semana de este aislamiento social obligatorio, alcalde. Se habla de que se podría prorrogar unas semanas más esta cuarentena. ¿Se apoyaría desde la Municipalidad de Lima estas decisiones? Mira, todas las decisiones nosotros siempre pedimos que se tomen con evidencia, con evidencia científica, con base, ¿no? Y una vez que se toman las decisiones, todos tenemos que apoyar las decisiones porque es lo que se ha establecido para poder salir adelante. Hay que ser muy inteligentes en estos momentos que tenemos una segunda ola y prepararnos para no estar de nuevo con otra vez la problemática del virus que nos ataque, ¿no? Efectivamente, no bajar la guardia. Fueron las declaraciones entonces del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que supervisa los trabajos de mantenimiento en la Costa Verde. Con esta información, continuamos Paco, contigo en Estudios. ¡Gracias!